Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en Madrid, España, en escala para ir a Locombia y pues se me ocurrió preguntarles a la gente, a los madrileños o a los españoles, que piensan de Colombia, entonces no me vayan a juzgar por la mala calidad porque me estoy grabando solo, por el sonido porque aquí no hay nadie, voy a acercar un poquito, me voy a acercar de la calle, pero bueno, entonces hago con lo que tengo, entonces discúlpenme si me muevo mucho y todo, pero no es fácil grabarse cuando hay mucha gente y cuando uno está concentrado hablando. Bueno, ya nos vemos y miremos, bueno, escuchemos qué opinan sobre ustedes de Colombia. Listo, entonces estamos en Madrid, vamos a hacer algunas preguntas, primero si yo les hablo de Colombia, ¿en qué piensan primero? Latino, ¿en latinos? Sí, y conocen personalidades famosas de Colombia, Shakira, sí, muy bien, y en fútbol, ¿conocen algo de fútbol colombiano? Sí, 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 no lo vi, 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 no les gusta tanto? Sí, sí, pero no hay tiempo para ver las entrevistas. Ah, bueno, ¿sabrían decir más o menos cuántos millones de habitantes tiene Colombia? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Un poquito más, cuarenta. Hostia, un poquito solo. ¿Sabe cuál es la capital de Colombia? ¿Cortán? ¿Cortán? Ah, sí, sabe del café, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ustedes en España conocen a muchos colombianos o no? ¿Qué les parece la gente de Colombia? Muy latino. ¿Sí? ¿Y se sabe más o menos que se baila en Colombia? ¿Por qué? ¿El? ¿Por qué? De pronto no sé, porque yo soy el culo. ¿Mover el culo? Ah, ¿el reggaeton o...? Me enfoca para que salga en YouTube. Ah, sí, sí, sí. Bueno, otra pregunta, ¿qué moneda se usa en Colombia? Libra. ¿Libra? No, los pesos. Y una última pregunta, si les digo la palabra pirobo, ¿saben qué quiere decir o no? Como el pirobo en España, ¿no? ¿El qué? Como el pirobo en España, ¿no? Ah, no, no, pirobo. ¿Es un insulto, no? No, es un insulto. Pero es como gilipollas. Ah, es como gilipollas, muy bien. Y otra palabra, ¿sabrían decir que quiere decir bacano? Está chulo, ¿no? Sí, está chulo, güey. Ah, listo, te doy muchas gracias. Ah, bueno. Y hasta luego. Hasta luego. YouTube. Luego les doy el canal. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra Colombia para el país? ¿Qué piensan políticamente, los viajes, la gente? Sí, yo Colombia me parece un país rico. ¿Un país rico? Muchas posibilidades, pero con muchísima corrupción. ¿Mucha corrupción? Sí. Ah, ok. ¿Conocen a muchos colombianos en España? Sí, sí. Algunos, algunos. ¿Y cómo les parece la gente? ¿Amable, alegre o aburrida? Bueno, he conocido, a los que yo he conocido particularmente más, era gente alegre. ¿Gente alegre? Ok. Sí. ¿Saben que se bailaba en Colombia? O sea, no danzas de ellos, pero que se baila. ¿Cumbia? Me parece que es la cumbia. Sí, en la cumbia se bailaba mucho. ¿Sí conocen colombianos famosos en el mundo? ¿Colombianos famosos? En el mundo. ¿En el mundo? Sí, Shakira. Sí, Shakira. Sí, Shakira. Y me parece que colombiano también era... no era este Gabriel García Márquez. Ah, la literatura, el escritor, sí. Ah, muy bien, sí. ¿Sabrían decir cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá, muy bien. ¿La moneda que usan allá? El peso colombiano. El peso colombiano. Muy bien. ¿Paises cercanos a Colombia? Venezuela. Venezuela. Eh, es que ahora no me acuerdo la bandera, la bandera. Eh, bueno, igual. La bandera, yo sé que hace de la cola, pero no sé. ¡Ahora me ha cortado la cabeza! No, no sabré decir más. Bueno, sí, está Brasil. Brasil, Ecuador. Ah, otra. Iba decir Brasil, pero no me he acordado. Una pregunta, ¿se hay los colores de la bandera de Colombia? Sí, es amarillo. Ajá, amarillo. Bueno. Un azul. Azul, sí. Y blanco. No, rojo. Rojo. Bueno, últimas preguntas. ¿Saben qué quiere decir berraco? En Colombia se usa esa palabra. Eh, sí, la he escuchado. Aquí se utiliza. ¿También? Aquí hay un pueblo que se llama el berraco. Ah, bueno, pero en el... Pero no sé. ¿Eso es el berraco? No, hay barraco, berraco y berrueco, sí. Ah, bueno. Berraco. En adjetivo, ¿no? En ciudad, como adjetivo. Como adjetivo, no. ¿No? ¿Quiere decir fuerte? Eh, otra palabra, parcero o parcera. No, no he escuchado. Ah, gomelo. No. No, gomelo es alguien que tiene mucho dinero, creo que sí. En España, pijo. Pijo, eso sí. Eso, sí. Y última palabra, pirobo. No, es un insulto. Bueno, entonces les agradezco mucho. Gracias. Entonces la primera pregunta, si usted escucha el país de Colombia, ¿en qué piensa? Eh, no sé. Un país, no sé, la verdad es que me pillas un poco, no sé. Muchas cosas, un país como muy grande, con mucha naturaleza, no sé. Mucha naturaleza, sí. Eh, no sé qué decirte, como en otro país, tampoco, tampoco sé decir, si me dije que eres de España, pues no sé, eso es lo que te quiero decir. Sí, ¿sabe colombianos famosos conoce en el mundo? Eh, eh, bueno, el jugador este de Real Madrid, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? James. James, muy bien. Eh, ¿qué más? Eh, joder, ah, sí, la, joder, la que sale en Modern Family, ¿cómo se llama? ¿Evala Anguria? No, Sofía Vergara. Ah, Sofía Vergara. Esa es colombiana, ¿verdad? Sí, es colombiana, muy bien. Y, pfff, no sé qué más decirte. Hombre, sí, el que todo el mundo conoce, todos los jugadores, pero... La famosa cantante que está casada con un español. Ah, eh, 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 Shakira. Eso, Shakira, sí, muy bien. Ok, otra pregunta, ¿sabe la capital del país de Colombia? Eh, es Bogotá. Bogotá, muy bien. Eh, países cercanos a, a, a Colombia. Eh, eh, me queda un poco valiente, ¿eh? Costa Rica, no, no sé, no, no la quiero cagar. A ver, no, déjame pensar. Si es que tengo un montón de amigos de Colombia y gente que ha ido a Colombia, tendría que saberlo, eh, Colombia, eh, Bolivia, eh, Bolivia, ¿está cerca? Bueno, un poquito, pero Brasil, o... Bueno, vale, Brasil, o vio, eh, Perú. Perú, muy bien, sí. Perú también, eh, no sé, me pillaste por ahí. Ok, eh, como dijo, tiene muchos amigos colombianos, ¿qué les parece los colombianos en general? ¿Cómo son? Pues no sé, como, ¿cuáles son fríos, amolables? No, la verdad, para mí me parecen gente bastante simpática, que bueno, como todo el mundo, ¿sabes? Hay gente simpática y gente que no, pero bueno, son bastante abiertos, muy chalados, no sé. Sí, ¿y las mujeres de Colombia, cómo las ve físicamente o mentalmente? Pues como, joder, cualquier otra persona, ¿no? Pues no sé, 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 como en todos lados, imagino, ¿no? Sí, muy bien. Sí, pero a todos, no sé, no sé, gendron máster. Listo, eh, otra pregunta, ¿sabes más o menos qué bailan allá? O sea, no el baile típico de allá, pero ¿qué bailan? Eh, no te sabría decir, ¿no? No, ok. Y últimas preguntas, ¿sabes qué quiere decir? Gomelo en colombiano. Gomelo, ¿no? No, es como pijo en España, un arte de dinero. Parcero, parcero. Sí, parcero es como colega o amigo, ¿no? Sí, como colega, como amigo. Berraco. Es como, está de puta madre, como aquí en español, ¿no? Es más, algo fuerte, algo duro, algo, sí. Eh, y última palabra, ¿sabes qué quiere decir pirobo? Ah, es como tonto, ¿no? Sí, bueno, más grosero. Ah, listo, entonces le agradezco mucho. Nada, hombre, a ti, joder. Bueno, gracias. Gracias. Suerte. Hasta luego. Bueno, entonces, primera pregunta, si les hablo del país de Colombia, ¿en qué piensan? Pues naturaleta. Mucha naturaleza, sí. Mucha diversidad de corrupturas, ¿sí? Sí. Sí. Aunque también tiene su parte mala. Tiene su parte mala, claro. ¿Y si tienen parte mala, en qué piensan? En que te van a robar. En eso, en las mafias que contra la paz y los cárteles y todo eso. Listo. ¿Conocen a muchos colombianos aquí en España? Algún que otro, creo que otro amigo, sí tenemos. Sí. ¿Y cómo les parece la gente de Colombia? Bien. ¿Mables? Sí. 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 Por favor. ¿Y qué piensan de las mujeres colombianas? Estamos buenas. Buenas. Sí, también. Buenas chavadas. ¿Conocen famosos colombianos? También. James Rodríguez, sí. ¿Qué cantantes, por ejemplo? Ahí ya me pillan. ¿Esto es de colombiano? Ahí ya me pillan. ¿Cuál? Ahí ya me pillan. No, no sé. Una cantante que sale con pique. Joder, es verdad, Shakira, tío. Sí, Shakira. Joder, vale, vale, vale. ¿Saben más o menos qué se baila en Colombia? ¿La bachata? ¿Bachata, sí? ¿La bachata de Colombia? Bueno, no es de Colombia, pero que se baila por allá. ¿La salsa se baila? Sí, la salsa. ¿La salsa se baila? Sí, sí. ¿El tango? Bueno, más en Argentina, pero... Más en Argentina, sí. Pero igual sí se fue. Ajá. Otra pregunta. ¿Sabrían de si los colores de la bandera de Colombia? Amarilla, azul y... ¡Ay! Amarilla, azul y blanco. No, perdón. Amarilla, azul y el otro color. Rojo. Rojo, sí. ¿Saben la moneda? ¿Cuántos habitantes tiene más o menos el país? Cuarenta millones. Cuarenta millones, sí. Bueno, y últimas preguntas. ¿Sabrían qué quiere decir la palabra bacano? Que está bien, que está bueno. Está bacano, está bueno. Sí. ¿Sabrían qué es pichurria? ¿Pichurria? ¿Una comida? No. Un insulto. ¿Ah, sí? ¿Un insulto? Sí. No, no sabía. Sí. ¿Y la palabra pirobo? Sí, eso suena insulto. Eso sí suena insulto. Eso suena. Eso suena, sí. Ah, listo, entonces les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, son dos minutos. Listo, entonces, cuando escucha Colombia, ¿en qué piensa de una vez? Bueno, pienso que en un país con una gran riqueza gastronómica, por supuesto, una gran riqueza cultural. Y, bueno, en general, todo eso, ¿no? Un país trópico, un país con buen clima. Ok. Lo pensamos mayoritariamente. Ok. ¿Y sabe cuál es la capital del país? Sí, claro. Bogotá, por supuesto. Muy bien. ¿Conoce colombianos aquí en España? Muchísimos colombianos. ¿Y cómo les parece la gente de Colombia alegre, fría, aburrida? Como en cada sitio de todo, pero por norma general, bueno, gente muy bromista, gente simpática. Bien, tenemos una buena imagen y muchísima educación cuando utilizan sus palabras, su vocabario. Muy educado. Ah, gracias, sí. ¿Y sabe, conoce futbolistas o famosos colombianos en el mundo? Hombre, claro, James Rodríguez, con mi equipo, el Real Madrid, por supuesto. Shakira es otra de las personas conocidas aquí en España. Sí, muy bien, sí. Por supuesto. Sí. ¿Qué se baila en Colombia? Pues no bailes típicos de allá, pero ¿qué se baila, digamos? Hombre, yo supongo que se bailan los ritmos latinos, ¿no? Tipo la salsa, por ejemplo, ciudades como Cali, ¿no? Sí, con Cali. Salta, etcétera. Mucho reggaetón, imagino, también en la moda, ¿no? Sí, sí, muy bien, sí. Una pregunta, ¿usted sabe qué quiere decir pirobo? Creo que es una palabra un poquito fea que me da vergüenza hasta decir delante. Muy bien. ¿Qué quiere decir parcero? Parcero, bueno, es como un, digamos, una manera de saludar a alguien con amistad, ¿no? El hecho de qué pasó parcero, como mi amigo, ¿no? Sí, muy bien. En determinada zona de Colombia. Muy bien. Berraco. Berraco, no, pero diría que es como algo chévere, puede ser, o... Fuerte, duro. Fuerte, ¿no? Algo muy berraco, ¿no? Sí, muy bien. Última palabra, gomelo. No sé, gomelo. Es como pijo. Ah, pijo, vale. Y última pregunta, ¿cuál es la moneda en Colombia? No, eso no es. Perdón. Los pesos colombianos. Los pesos colombianos, disculpen. Ah, listo. Muchas gracias. Nada, hombre, fue un placer, caballero. Hasta luego. Listo, entonces la primera pregunta, si les digo Colombia, ¿en qué están pensando primero? Pues que están en América, ¿no? ¿América? Sí. Sí, listo. ¿Tienen amigos colombianos aquí en España o...? No, la verdad que no. ¿No muchos? No, de momento no. ¿Conocen colombianos muy famosos en el mundo o en España, por ejemplo? No, yo no conozco ninguno. ¿No? No. Por ejemplo, la cantante colombiana, Waka Waka. Ah, sí, es aquí. Shakira. Ah, Shakira es colombiana, pues. Sí, es colombiana. ¿Y de futbolistas, les gusta el fútbol o...? Yo no. No sé. James no es colombiano. James, sí, muy bien. ¿Cuántos habitantes tendría Colombia ustedes, pensarían? No sé. Ni idea. No, ni idea. Ni idea. Bueno, ¿cómo es España? Más unos 46 por ahí. Tampoco se lo tiene en España, así que... ¿Puedes repetir el que te escuché? Que yo que no sé los que tiene España tampoco, o sea, que como pasa Colombia. ¿Sabes la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá, muy bien. Punto. Países cercanos de Colombia. No sé, más o menos México, así... México, sí, no está tan lejos. Argentina, ese estilo, ¿no? Muy bien, sí. Si tuvieran que visitar Colombia, estarían felices, tristes. Bien, sí, no tiene bastante cultura, las ruinas y así, ese estilo. Sí. Bastante bien. ¿Sabrían decir los colores de la bandera de Colombia? No. Bueno, y última pregunta. Si les digo la palabra parcero, ¿saben qué quiere decir? No. ¿No? ¿No? Y berraco, ¿saben qué quiere decir berraco? ¿Cuál letra? Fuerte. Bueno, última palabra, pirobo. ¿Saben qué quiere decir pirobo? No, tampoco. Bueno, entonces uno parcero era amigo, berraco fuerte, y pirobo un insulto. Ah, qué gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿De dónde es? De Austria. ¿Qué ciudad? ¿Conocés Innsbruck? No. Está en el lunes de la ciudad pequeña, así, pequeñita. Bueno, una pregunta. Si escucha la palabra Colombia, el país, ¿qué se le ocurre? ¿En qué piensa? Ahora mismo. ¿En la situación política? No, en todo, en todo. O sea, si yo pienso en España, por ejemplo, pienso en fútbol, en tapas. Ah, las primeras cosas. A ver, en Colombia, en mi opinión, que me viene a la mente. A ver, un país, yo nunca estuve en América del Sur, así, que puedo solo hablar de la gente que conocí aquí, pero creo que sea un país muy agradable, con gente muy simpática, gente muy... ¿Por qué era? Sí, absolutamente, o sea, tenía solo buenas experiencias, con toda la gente de ahí, lugares muy bajos, o sea, absolutamente, y además un clima fantástico, o sea, para mí, que estoy en el norte, o sea, un día me gustaría viajar por ahí, claro. O sea, que aquí en España conoces a muchos colombianos? No, algunos. ¿Algunos? ¿Y amables o fríos? Sí, casi todos, a ver, yo soy en el norte, o sea, casi todos son mucho más amables que nosotros, pero, o sea, así que... Sí. ¿Sabría decir qué baile hay en Colombia? A ver, mi cantante preferida, Shakira, a ver, ¿cómo se llama él? Déjame ir. No, el bachata es de aquí, ¿no? El bachata es de República Dominicana, creo. Ah, vale. Bueno, pero se baila también bachata. No, quiero decir que Shakira es mi cantante preferida en absoluto, sino, y el día que se deje con Biqué me muero de ganas. ¿Y sabría decir la capital de Colombia? Ah, la capital, Bogotá. Bogotá, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿La moneda que hay en Colombia? Oh, tío, eso es demasiado. No lo sé, no lo sé. ¿Los colores de la bandera, sabría decirlo eso o no? Sí, espera, espera. Los colores de la bandera. Blue, amarillo y rojo, ¿no? Muy bien, sí, bien. Ok, última pregunta, ¿sabes qué quiere decir? Berraco. Mire. ¿Quiere decir fuerte? Ah, bacano. Tampoco. Tampoco. Es como chulo. Mira, a mí me cuesta el español de aquí, así que... Ah, listo, bueno, listo, está muy bien, muchas gracias. A ti, hasta luego. Gracias.